Si por cosas del destino Un día tú y yo los despedimos Hoy yo no sé qué comería O de qué me reiría Porque el mundo sin ti no me lo imagino Si por cosas de la vida Llegué el hombre que por fin te merecías Y si él es tu alma gemela Yo me quito aunque me duela Y hasta dos o tres consejos le daría No te preocupes por mí Yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza Otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den Veintiún rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay si te dan todo eso me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero Chiquilla Eres mi mejor casualidad Tengo media vida Contigo dentro de mi corazón No te preocupes por mí Yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza Otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den Veintiún rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay si te dan todo eso me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero De lo que yo a ti te quiero De lo que yo a ti te quiero Renato Pobles Ya estamos hechos ¡Suscríbete al canal!